No ven como una cincuna, una cincuna de cambio, ¿no? Espera que algo cambie ya cuando ya Fidel no esté en la lista. Cuénteme, ¿cómo se ha decentrado? Por el Facebook, también tengo aplicaciones que se mantienen que lo dan con monotica. No ven como una cincuna, una cincuna de cambio, ¿no? Espera que algo cambie ya cuando ya Fidel no esté en la lista. Cuénteme, ¿cómo se ha decentrado? Por el Facebook, por el Facebook. También tengo aplicaciones que se mantienen que lo dan con monotica.